Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 77 de Toma Nota, una producción especial del canal de la Universidad Nacional de La Rioja para Canal 9. Como todos los miércoles voy a invitarles a conectarnos por nuestra plataforma digital, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas estas redes nos encuentran como Unlar TV. Y ahora sí, empezamos el programa de hoy. Ahora nos vamos a hablar con Nathalie Lottier porque se habilitan las inscripciones para la carrera de odontología. La escuchemos. Odontología vuelve a formar parte de la oferta académica de la Unlar para el próximo año, el año académico 2021 y las inscripciones comienzan del 10 al 18 de diciembre. Como decimos siempre, la inscripción será todo un proceso de manera online, como ya se está realizando con el resto de las carreras, a través de www.ingreso.unlar.edu.ar. Paso 1, llenar el formulario, registrarse y poder completar todos sus datos. Paso 2, poder enviar esa documentación, ese formulario junto a lo que sería la foto del DNI, el acta de nacimiento y el certificado secundario o certificado de título en trámite, todo en formato PDF. La inscripción, como decimos, será hasta el 18 de diciembre, pero recordamos que el resto de las carreras tendrán su plazo hasta el 24 de diciembre. Hay carreras que ya cerraron y que en este caso son, por un lado, medicina y por otro lado, la licenciatura en enfermería y en enfermería universitaria. Así que atentos a los plazos para que puedan ser parte de la Unlar el próximo año. Destacar, además, el gran trabajo que se estuvo realizando junto a la CONEAU, desde también el Departamento de Ciencias de la Salud, para que Odontología finalmente vuelva a estar en nuestra oferta y vuelva a ser una realidad para todos aquellos que estén interesados en esta profesión. Como lo recordó la decana del Departamento de Salud, Silvina Schaap, el título, tanto para aquellos que ya están cursando como para aquellos que quieran ingresar el próximo año, tiene una validez nacional otorgada ya por la CONEAU, por lo que pueden inscribirse con total tranquilidad. Se abrieron las fronteras, se habilitaron los viajes y tenemos que saber cómo usar la aplicación del gobierno argentina.gov.ar para manejarnos en este periodo estival. Escuchemos a Fernando Álvarez Méndez. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, en nuestra participación anterior habíamos hablado de la aplicación Cuidar Verano, que es esta nueva modalidad de la tradicional aplicación Cuidar, digo tradicional en este contexto de pandemia que lanzó el gobierno nacional, pero bien para aquellas personas que decidan tomarse algunos días en estas vacaciones de verano que mal no van a venir después de un 2020 para el olvido absolutamente, ¿no? En este contexto de pandemia, de COVID y todo lo que hemos tenido que pasar a lo largo de estos meses. Bueno, bien, la aplicación Cuidar Verano no solo es lo que vas a necesitar de acuerdo a algunas ciudades o provincias que decidas visitar, sino más bien algunos otros trámites personales. Obviamente cada distrito tiene sus particularidades y es por ello que hoy nos vamos a meter directo y lisa y llanamente en el contexto que queremos explicarle a todos ustedes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con nuestra página que es www.argentina.gov.ar? O .gov.ar, así lo vas a conocer. Bueno, muy bien, supongamos que decidís irte de vacaciones a Córdoba. Bueno, ¿qué es lo que pide Córdoba? ¿Qué no pide Córdoba? ¿Qué tengo que llevar la famosa declaración jurada de verano o de vacaciones que pide el Gobierno Nacional? Bueno, en el sitio oficial de la Presidencia de la Nación, de argentina.gov, con B larga, punto ar, baja hacia la mitad de la página y vas a encontrar un recuadro que dice Permiso de Circulación COVID Verano 2019. Bueno, muy bien, una vez que cliqueas, si no la tenés hecha, bueno, la podés hacer o desde la aplicación del teléfono o la podés hacer a través de su página web, es una computadora. Personalmente, recomiendo la computadora, es mucho más cómodo, los datos se pueden cargar de mejor manera, no hay error de tipeo o si lo hay es el menor posible, pero además siempre está bueno tener algunas otras pestañas con algunos otros datos arriba. Bueno, vas a ingresar, vas a colocar tus datos personales, algunas provincias te van a pedir que pongas la dirección o el quit del alojamiento donde vas a ir y la fecha tanto de partida de tus vacaciones como la fecha de regreso. ¿Esto para qué sirve? Para que los distintos entes de control de las distintas ciudades, de las distintas provincias, puedan llevar el número de cantidad de personas que se movilizan en este contexto de pandemia, pero además alertar a los distintos sistemas de salud para saber cómo contener en el caso de que existe una posibilidad de contagio o un pequeño rebrote dentro de esta etapa de verano en la República Argentina. ¿Qué pasa cuando lleno los datos y los mando? Bueno, muy bien. De acuerdo al lugar donde vayas, la aplicación o la página se encarga automáticamente de dirigir tu formulario hacia el municipio o hacia los entes de salud que estén a cargo de llevar el control y de autorizarte el ingreso a las distintas ciudades. Es un trámite que, según dicen desde Presidencia de la Nación, no tarda más de 24 o 48 horas. Una vez obtenida la respuesta, por lo general se está pidiendo que se haga con mucha anticipación, es decir, si ya tienes reservado el lugar o ya sabes a qué destino vas a ir y cuántos días vas a estar a esta altura del mes de diciembre, empieza a hacerlo. Siempre es bueno prevenir, obviamente, que después lamentar en los contextos o estando ya en la ruta que te pidan algún trámite que no tenías. Bueno, muy bien. Una vez realizado todo esto, el municipio o los COE o los entes que estén a cargo de este formulario digital te lo van a reenviar a tu cuenta de mail con la respuesta. Este reenvío y esta respuesta va a ser a través de un PDF. Si bien podés, si querés imprimir el PDF, podés tenerlo también en el celular. Digo, podés tener las dos opciones. Siempre es recomendable tener todas las opciones posibles para que esto, obviamente, al momento del trámite o de extravío de alguna de las formas, tengas tu seguro y tengas tu situación de declaración jurada pura y exclusivamente para poder mostrarlo y además es un recuerdo. En lo personal yo lo haría. Obviamente queda la decisión de cada uno de ustedes. Si deciden que gastar la cantidad de hojas o papeles no tiene sentido o si ya con llevarlo en el celular basta y sobra, también es valio. Bueno, muy bien. Esta declaración y esta respuesta que te van a mandar desde los municipios o desde los gobiernos de las provincias que vos decidas visitar, además va a incluir un código QR. ¿Cuál es la ventaja de este código QR? Que vas a poder imprimirlo, lo vas a poder pegar en el parabrisas de tu vehículo y los agentes policiales o sanitarios que decidan pedirte los requerimientos para poder ingresar a las distintas ciudades van a poder escanearlo directamente y van a tener el permiso, los datos personales, tanto tuyos como de las personas que viajen con vos. Recordá que en la aplicación te van a pedir tu DNI, el DNI de las personas que van a viajar, que edad tienen y si estas personas o vos deciden o decidís volverte antes del periodo que vos publicaste pero las otras personas no, vas a tener que realizar otro pedido más de habilitación con la fecha en la que vos vas a regresar y el resto del grupo no. ¿Ok? Eso es un dato importante. Bueno, muy bien. Volvemos a la página. Argentina.gov.ar Una vez que cliqueas esta pestaña, una vez que haces el requisito hay un mapa con una cantidad de información muy interesante que además es fundamental y que la hemos buscado por todos lados porque las preguntas más frecuentes es Che, yo voy a Mendoza o yo voy a Córdoba o yo voy a La Rioja. ¿Qué piden en esas provincias? Bueno, muy bien. Hay un mapa en www.argentina.gov.ar con todos los distritos nacionales donde vos vas a poder cliquear y te van a decir Bueno, en tal provincia piden PCR, en tal no. Acá sí tenés que ir con la declaración jurada nacional, en esta no hace falta o acá tenés que pedir además un adicional que es provincial. En el caso de que las provincias tengan algún detalle particular por fuera de lo que la nación pide cliqueas en ver más detalles y ahí te va a especificar a dónde tenés que ingresar o a quién se lo tenés que pedir. Toda la información está en www.argentina.gov.ar si decidís viajar. Porque además de tener la aplicación Cuidar Verano donde vos te vas a poder hacer un autocontrol de síntomas y en el caso de coincidir en más de tres o cuatro contactarte con un servicio de emergencia en el lugar donde estés esta página te está brindando una información que es valiosísima en estos contextos de pandemia que es enterarnos qué van a pedir las distintas ciudades o las provincias para poder ingresar. Te repito, www.argentina.gov.ar Vas hasta la mitad de la página, aparece permiso circular verano, cliqueas, llenas los campos con tus datos o si no, revisas el mapa del destino que vos querés elegir y de paso te vas haciendo de la información que necesitas. Por supuesto se pide que no se haga turismo golondrina, que no se visite en distintos lugares. En el caso de que vos decidas visitar el partido de la costa bonaerense y decidas tener tres o cuatro destinos vas a tener que sacar un permiso para cada uno de los destinos donde vayas. A diferencia de si vas a un solo destino, con un solo permiso basta y sobra. En el caso de que por alguna situación tengas que extenderlo vas a tener que volver a ingresar a la página y vas a tener que volver a hacer el pedido aduciendo que necesitas una extensión de tiempo o que te vuelves antes. En ese tipo de casos no habría problema. Así que a preparar las valijas, a preparar los teléfonos, a preparar las aplicaciones www.argentina.gov.ar Todo listo, toda la información en un solo sitio y a cuidarnos. Por supuesto la pandemia no terminó independientemente de las buenas noticias que estamos teniendo con las vacunas es necesario seguir cuidándonos para evitar un rebrote a mayor escala mucho antes de lo que se prevé. En los próximos subbloques y en las próximas salidas de Toma Nota vamos a seguir charlando de esto porque es el tema, por supuesto, de esta etapa del año. Hasta nuestro nuevo encuentro. Chau, chau. Les damos el pase ahora sí a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social del Aular que llegan con la primera parte del informe de Periodismo Joven de esta semana. Hola, ¿cómo están? Elegir la ropa que nos gusta es también una forma de comunicar, de expresar, de decir a los demás cómo nos sentimos. No obstante, desde la moda esto puede verse afectado ya que suelen haber intereses económicos e ideológicos de por medio que siempre están promocionando un cuerpo hegemónico. Con talles que no se adaptan al cuerpo real con medidas de cuerpos de otros países, la exclusión repentina que esto produce incluso desde la edad y la imposición de conformarse con lo que hay afecta anímicamente a niños, niñas, hombres y mujeres. Es por eso que desde Periodismo Joven nos preguntamos por aquellos locales para diferentes corporalidades, ¿no? Y que de cierta manera rompen con lo preestablecido socialmente. También está relacionado con una pregunta que nos hemos hecho en varias oportunidades. A ver, ¿la moda es solamente para los cuerpos hegemónicos? Bueno, esa respuesta la vamos a tener de la palabra de nuestras entrevistadas, ¿no? Con la palabra de Candela Blanco, Carolina Navallo, Martina Reynoso y María de Los Ángeles Díaz. Hola, mi nombre es Martina, soy dueño y trabajadora de este local. Yo era el Sexy Motherfucker que prácticamente nació por una necesidad personal y también social al saber que cuando tenía que salir a comprar un pantalón, una fremera, un short, era volver a comprarme un autoestima en mi casa, no encontrar lo que estaba buscando. Sí hay dificultades para que la gente encuentre ropa en su talle porque no tenemos una ley de talles en la actualidad reglamentada para que los distintos comercios puedan ofrecer la cantidad de talles que el cuerpo de los argentinos necesita. Sí, sí me parece una situación común el hecho de no poder encontrar ropa adecuada para nuestro cuerpo, particularmente a mí, es algo que siempre me pasó por el hecho de tener un cuerpo gordo. ¿Qué es un poco de todo? Sí, la gente conoce esta problemática, sabe porque tiene primo, amigo, algún familiar o algún amigo con este problema de no encontrar ropa, pero se adaptan a lo que hay, ¿no? Justamente por eso la idea de mi local es poder traer prendas que estén acorde a mi edad, hacia jóvenes, hacia adolescentes, pero yo creo que es una necesidad, es una obligación la apertura de casas con talles grandes acá en la provincia. La marca Curvas XL nace, bueno, como les dije anteriormente, en el 2016 a través de una necesidad personal. Yo tenía una fiesta, no conseguía ropa para ponerme en esa fiesta, en el lugar donde vivo, en Chilecito La Rioja y confeccioné mi vestido. Lo que está de moda sí, siempre fue, estuvo disponible solo para cierto tipo de cuerpos, particularmente eso es algo que a mí siempre me ha molestado, el hecho de no poder comprarme una prenda de ropa que a mí me gustaba porque solo venía en talle único o porque venía hasta el talle 3 y que el talle 3 es muy chico para mí. No solo la industria de la moda, sino los comercios son los que van generando estas tendencias y la fabricación de la ropa de moda lo hacen solamente en el talle único que estaría alrededor. El talle único anteriormente o en el pasado era un talle ML, en la actualidad pasa a ser un talle S, entonces son personas para que tienen 90, 60, 90 o muy poquitas diferencias en estas medidas que pueden vestirse a la moda con las prendas del momento. Es muy difícil poder encontrar prendas de moda en talles grandes, arriba de un doble XL. En cuanto al tema de la moda, yo nunca me he sentido identificada con las prendas que pueden encontrar en la rioja, ya que todo lo disponible en talles grandes está destinado a personas adultas, hacia señoras. Y eso sigue sucediendo, aunque ahora hay muchísimas más marcas independientes que están trabajando con la moda para todos los cuerpos, los cuerpos hegemónicos. Eso es algo que se está intentando cambiar desde los activismos de la diversidad corporal, desde el activismo hordo también. Y también eliminar un poco de esta idea de que no se necesita tener un cuerpo 90, 60, 90 o un cuerpo flaco para poder hacer una bikini, un dogcito, un shortcito. A partir de esto va la idea de mi vidriera que representa a mi slogan, que sería Fuck your beauty estándar que prácticamente es a la miércoles por estándares belleza. ¡Suscríbete! 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 Bueno, queda la última tanda de exámenes finales virtuales de este 2020 y se habilitan puntos Wi-Fi para estudiantes. Escuchemos a Nathalie Lothier. Última mesa de exámenes finales virtuales del año y una nueva herramienta para que todos y todas los estudiantes interesados en reunir sus exámenes puedan acceder, sobre todo a aquellos que tengan algún inconveniente con la conectividad o que no posean quizás las herramientas tecnológicas necesarias, se van a habilitar los puntos Wi-Fi a través del programa Conectar Estudiantil. El mismo es organizado desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y busca brindar la posibilidad a todos aquellos que tengan que rendir sus finales en esta última mesa. En este caso son cupos reducidos y por el momento solo por el turno mañana y solo en la sede capital pero se trabajará claramente pensando en que el próximo año seguramente algunos exámenes van a seguir siendo virtuales y es necesario que estas herramientas lleguen a todo el territorio. Para quienes quieran acceder es importante que sepan que deben completar un formulario y también una declaración jurada. El formulario por una parte tiene que ver más con la información sobre la materia que van a rendir y la declaración jurada tiene que ver con su estado de salud si estuvieron en contacto con alguna persona infectada el cual deberá ser completado y deberá ser impreso también para presentarse el mismo día. Es importante también que quienes se acerquen a rendir teniendo en cuenta que el cupo es de no más de 10 personas puedan llevar su auricular personal para una mayor organización y tengan en cuenta siempre por supuesto el barbijo el distanciamiento y la sanitización constante de sus manos. Estudiantes del Colegio Preuniversitario San Martín tuvieron su primer examen presencial en lo que va de la pandemia. Escuchemos a Natali y lo tiene. Falta muy poquitito para que termine este 2020 pero la UNLAR sigue trabajando en esta nueva normalidad en este volver a encontrarnos en los pasillos de la universidad y en este caso en los pasillos del Colegio Preuniversitario General San Martín porque el pasado jueves 3 de diciembre se concretó el primer examen presencial. Fueron 8 los estudiantes que pudieron rendir la asignatura correspondiente a análisis matemático y fue un gran trabajo por supuesto de todas las autoridades. Así lo explicó la directora del colegio Mónica Capetini acompañada por supuesto por el vice director Marcelo Cortés quienes explicaron que trabajaron junto a la Secretaría General y en la Dirección de Seguridad e Higiene de la Universidad quienes estuvieron siempre al tanto con un protocolo muy estricto de bioseguridad en el que todo el tiempo se les brindó a los asistentes alcohol en gel para que puedan sanitizar sus manos se les explicó cómo era todo el proceso por supuesto de ingreso y egreso de la institución se sanitizaron todos los mobiliarios correspondientes al aula en donde se tomó el examen también teniendo en cuenta que había un tribunal evaluador y que no podía haber más de 6 personas en cada aula fue un gran trabajo por supuesto coordinado pero pensando en un inicio en una nueva normalidad no sólo para este año sino para lo que será el próximo año que hay mucha expectativa y también mucha incertidumbre teniendo en cuenta este protocolo que se tomó en el Colegio Pre-Universitario también aclarar que comienza la última semana de exámenes finales en la UNLAR y también habrá mesas presenciales en algunas asignaturas por ejemplo del área de sociales del área de medicina que van nuevamente a encontrarse en estos pasillos con todas las medidas y todos los protocolos para salvaguardar por supuesto la salud de todas las personas que asistan a la institución recién 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 veíamos la primera parte del informe especial de periodismo joven sobre la ley detalles les invito a ver ahora la segunda y última parte de este informe imperdible un importante mensaje nos dejó esta primera parte del informe donde no debemos utilizar estándares de bellezas impuestos sino aceptar nuestro cuerpo es así que en esta segunda parte de este informe nos vamos a introducir un poco en lo que es la ley detalles esta ley detalles que fue sancionada en el año 2019 y que trajo un gran avance para la sociedad argentina y también de esta manera poder reflexionar si se habla de inclusión de aceptación o de representación los dejamos con esta segunda parte de este informe la ley detalles es una normativa que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Nación fue impulsada por organizaciones y activistas de la diversidad corporal de todo el país la idea que tiene la ley es poder crear un sistema único unificado de identificación de talles de indumentaria que eso se haría a través de un estudio que se hace a una gran parte de la población en la que se estudian sus corporalidades y se toman medidas estándar para poder crear una tabla de talles que sea utilizada por todas las marcas y así disminuir la dificultad de acceso que existe actualmente hoy por hoy tenemos una ley única de talle que ha sido sancionada en noviembre del 2019 esta ley se ha planteado como premisa fundamental garantizar la no discriminación en las tiendas de venta de ropa y que los argentinos mayores de 12 años podamos todos acceder a prendas de vestir de medidas adecuadas que respondan a nuestras características físicas el tema con la ley ahora es que no está siendo aplicada porque falta su reglamentación desde hace un año que fue promulgada nunca se reglamentó entonces no está siendo aplicada ni en la Rioja ni en ninguna otra provincia y eso es algo que se viene exigiendo desde las organizaciones y los activistas que impulsaron la ley estaba previsto que a noviembre de este año entrara en vigencia y tuviera su reglamentación la situación de pandemia la situación sanitaria por la que estamos atravesando ha hecho imposible que la ley entre en vigencia en los términos que estaba previsto en la actualidad se está haciendo un estudio antropométrico para determinar cuál es el cuerpo de los argentinos para poder establecer una ley de talles nacional que se necesita un estudio antropométrico para poder hacer la ley y hacer un testeo de 15.000 personas en las distintas regiones del país por el tema de la pandemia está un poco parado esta cuestión pero estamos deseosos de que esta ley se reglamente y podamos acceder todos a una tabla de talles en el territorio nacional para saber cuál es verdaderamente si yo compro un talle XL cuáles son las medidas en todas las marcas que quisiera comprar el producto en ese talle a partir que entre en vigencia la nueva norma la nueva ley de talles vamos a poder hacer el control el seguimiento la vigilancia del cumplimiento de esta norma en todos los comercios de venta de indumentarios este control de la norma de esta aplicación va a estar a cargo de todas las direcciones y áreas de defensa del consumidor del país yo creo que el cuerpo gordo la persona que tiene sobrepeso o que es gorda no tiene que estar incluida en ningún lugar nosotros no tenemos que aceptar a nosotros mismos como somos y la sociedad y la comunidad tiene que aceptar el cuerpo del otro tal cual es y sin opinar tampoco sobre el cuerpo de la otra persona yo creo que no se trata de una cuestión de inclusión porque a mí no me tienen que incluir en ningún lado sino de aceptación y que las leyes sean parejos para todos porque vestirnos es un derecho entonces yo tengo el mismo derecho a otra persona que tiene el cuerpo hegemónico a vestirme y estar a la moda y no ponerme lo que encuentro sino lo que verdaderamente me gusta es importante que tanto en las vitrieras en los maniquís como en las publicidades que vemos en la tele en las redes sociales en la calle existen otras corporalidades para que exista representación si no existe representación siempre va a abrir un sector de la sociedad que va a estar excluido y que invisibilizado eso viene sucediendo con las corporalidades gordas o con otro tipo de corporalidades que salen digamos de los estándares de belleza que maneja y manejo siempre la industria de la moda si no existe esa representación se da lugar a la discriminación a la violencia y a un montón de problemas que afectan hasta el día de hoy a toda nuestra sociedad y particularmente a las jóvenes ahora sí vamos a hablar un ratito con Matías Meragelman nuestro columnista de política y economía a quien voy a darle la bienvenida en este preciso instante hola Matías buenas tardes ¿cómo estás? hola Pachi qué gusto estar en contacto con vos como siempre todos los miércoles así es bueno ya llegando al final de año este es el penúltimo programa Mati no sé si lo sabías pero te lo aviso así que vamos a disfrutar de los momentos de los momentos no pero qué difícil pensar los balances del 2020 qué difícil periodísticamente digo dónde poner el foco en un año tan particular tan diferente a todos los anteriores es verdad y que en general todo el tema del COVID y la pandemia ocupó la agenda digamos la mayor parte del año pero eso desató un montón de otras cosas ¿no? que creo que es lo que nos termina movilizando y lo que nos termina desarmando para tener que rearmar para lo que viene ¿no? sí, sí, sí en términos de balance va a ser evidentemente hay un año hasta el 20 de marzo y hay otro año después pero inclusive dentro de la pandemia hay como muchas etapas no es lo mismo de lo que hablábamos en julio-agosto de lo que hablábamos en octubre de lo que hablamos hoy en diciembre y de lo que se viene entonces evidentemente es como que son varias etapas en un año muy muy particular que sin dudas nadie olvidará así es y que nos ha trastocado la mayor parte o la mayor sí cantidad de los aspectos de nuestras vidas y uno de esos aspectos es el tema político el tema de las elecciones y ¿qué va a pasar con la PASO Mati? Bueno vos sabés Pachi que desde el año 2011 en la Argentina existe un sistema que es el de las PASO en la cual los partidos políticos tienen que realizar una interna antes de presentar candidatos para los cargos nacionales sea presidente vicepresidente senadores nacionales o diputados nacionales la realidad es que ese sistema con el paso de los años se fue vaciando y la mayoría de los partidos políticos no lo usan como un método para dirimir sus internas sino que termina siendo como una gran encuesta bueno en esto que todos los sectores políticos lo venían cuestionando o que muchos sectores políticos lo venían cuestionando un grupo de gobernadores peronistas dentro del cual está el propio riojano Ricardo Quintela han planteado al presidente de la nación que se avance en la eliminación de las PASO es decir que el año que viene cuando la rioja tenga que elegir diputados nacionales no haya PASO que se suspendan las PASO y que directamente se voten en el mes de octubre esos cargos nacionales ahora eso implica varias modificaciones políticas vos te acordás Pachi que hemos charlado que la rioja todavía no tiene definido cómo va a ser su sistema electoral y ahí hay un tema central de colectora sí colectora no acuerdo de boleta sí acuerdo de boleta no voto electrónico no voto electrónico lista sábana un montón de definiciones lista única que podés tomar en cuenta en este sentido eliminar las PASO va a implicar que en agosto del año que viene no va a haber elecciones para diputados nacionales y que directamente vamos a ir en octubre para elegir diputados nacionales y ahí hay que ver si la elección de diputados provinciales porque recordá Pachi que el año que viene votamos diputados nacionales y 18 diputados provinciales 8 de los cuales son de capital en ese contexto nos vamos a encontrar con un escenario donde vamos a votar juntos o no diputados provinciales y nacionales lo que todo indicaría es que sin paso ¿cuál es el argumento? el argumento principal es que económicamente en el medio de una crisis mundial la más grande de las últimas décadas gastar en una elección que no termina teniendo ningún valor porque la elección importante termina siendo la de octubre las PASO no valen la pena ahora si me das 30 segundos también te cuento cuál es la cuestión política detrás no, no todo lo que quieras Mati tenés muchísimo tiempo para explayarte porque aparte es interesantísimo cómo se van a definir los candidatos sin paso el tema es que cada partido político va a tener que lograr un acuerdo en el peronismo esto no trae tanto problema porque en general ha logrado dirimir su interna con acuerdos la oposición es la que más usó las PASO recordá que Macri en el 2015 fue Macri contra Carrió contra Sanz Macri les gana las PASO y después va a la general que el peronismo no, fue con Daniel Scioli sin un rival en el 2017 en La Rioja las PASO permitieron recordá aquella estrategia que tuvieron también para utilizar el paredismo que en aquel momento se terminó aliando con Julio Martínez y sumándose al macrismo es decir las PASO a la oposición muchas veces le sirvió para ver cuál es el candidato que tenía más votos y abroquelarse detrás de ese candidato o candidata o candidate para enfrentar al candidato del oficialismo por eso digo al peronismo le puede llegar a quedar más cómodo porque en La Rioja hay otro dato interesante vos sabés que en La Rioja en el 2015 en el 2017 y en el 2019 el resultado de la PASO no fue el mismo que de las elecciones generales es decir en la PASO los candidatos sacaron más o menos votos y en la general aumentaron o disminuyeron su cantidad de votantes entonces era una encuesta digo era porque todo indicaría que la van a eliminar o suspender por lo menos pero que en algún punto también condicionaba la elección de octubre así que tuvo un escenario nuevo sin paso La Rioja va a tener una elección para diputados nacionales y va a tener que definir de acuerdo a qué pase con la ley electoral que todavía no no hay proyecto presentado ante la Cámara va a tener que definir qué termina ocurriendo en relación a cuándo se vota diputados provinciales ¿Hay algún tiempo límite para terminar de definir esto? En cuanto a la elección en sí no en cuanto a la elección provincial si hay una cantidad de días que tienen que ser 90 días antes para la convocatoria por decreto que es lo que tiene que hacer el gobernador pero ha habido experiencias de todo tipo gobernadores que lo dijeron mucho tiempo antes gobernadores que lo decidieron 90 días antes legalmente lo pueden hacer 90 días antes es una fecha que se puede según lo que dice la constitución convocar al proceso electoral así que 90 días antes vamos a estar todos atentos y te aseguro que uno de los grandes temas del año que viene va a ser la definición del gobierno provincial de cuándo se vota para diputados provinciales junto con la nación o separados Muy bien y también qué clase de campaña van a hacer porque hasta eso hasta la campaña política se tiene que replantear en este contexto Bueno fíjate que Río Cuarto que tuvo elecciones de intendente la semana pasada tuvo una campaña dentro de los protocolos todo el mundo con barbisco no actos masivos tratando de mantener siempre dos metros de distancia fue muy interesante lo que se vio en la ciudad de la provincia de Córdoba para ver cómo es una campaña en el marco de una pandemia Bueno veremos veremos cómo se desarrollan los hechos aquí en nuestra provincia esperemos que bien de la mejor forma y mientras tanto Mati también otro de los temas que en los que estamos todos poniendo la atención es en qué va a pasar con las vacaciones cómo digamos se va a dar esta apertura del turismo en la provincia en el país ¿qué nos podés contar de eso? Bueno hay ya una primera etapa que se ha implementado en La Rioja desde ayer martes ya hay un protocolo unificado para la circulación entre departamentos con lo cual ya queda plenamente vigente desde el primero de enero primero de diciembre que quedó liberada la circulación en la provincia para hacer turismo vos podés ir a diferentes lugares de la provincia de La Rioja para ir como turista esto es movete por La Rioja lo que el gobierno ha promocionado como este paquete de medidas ahora desde el primero de enero eso se va a extender al resto de las provincias es decir una persona que quiera venir a hacer turismo en La Rioja desde otra provincia lo va a poder hacer desde el primero de enero por eso el turismo desde el primero de diciembre es dentro del territorio provincial entre Riojanes y desde el primero de enero cualquier persona que venga de fuera de la provincia también lo va a poder hacer así que hay que estar muy atentos porque no se solicita hisopado no se solicita cuarentena aislamiento al llegar pero si se plantea una serie de protocolos al momento de ir a cada lugar vos querés ir a conocer la Laguna Brava bueno no vas a ir como ibas hasta ahora cuando vayas vas a tener que cumplir una serie de protocolos relacionados a quienes van en el auto a qué distancia el uso de barbijos que es ir a Talampaya bueno las combis de Talampaya no van a llevar la misma cantidad de gente que llevaban antes del 20 de marzo hay una serie de protocolos que para los Riojanes ya están vigentes desde este primero de diciembre para los que vienen desde afuera va a ser desde el primero de enero bueno qué loco eso ¿no? también de irte de vacaciones pero con tantos cuidados con tantos protocolos es como difícil relajarse en ese contexto ¿no? me parece que ahí es como que uno tiene que aprovechar los destinos o los pasos cortos por ahí más al aire libre no sé el otro día estaba Tiro te cuento Mati estaba armando una nota para Puente Alado sobre Juan Caro que es un destino que está acá a 10 kilómetros es al aire libre se puede hacer trekking una vista genial o sea es otra forma de conocer nuestra provincia nuestros lugares y también ir de a poco ¿no? como probando cómo funciona el sistema también ¿no? ahí hay que prestar atención a varias cosas cuando uno dice esto digamos para La Rioja es muy positivo ¿por qué? porque el turismo al aire libre y de lugares aislados lugares que no tienen tanta gente te da menos miedo que ir a Mar del Plata en un horario pico o en un día pico claramente La Rioja en eso está beneficiada pero al mismo tiempo uno también tiene que ser sincero que lo que los especialistas explican es que vos te podés contagiar en esto del COVID en cualquier lugar hoy en la Argentina porque todas las provincias han tenido caso la diferencia está en cuidarte o no y ahí aparece lo que vos decías los protocolos de cuidado van a tener seguir que estando vigentes tener que seguir estando vigentes perdón porque vos si vas a la playa en Mar del Plata o si vas a Juan Caro vas a tener que mantener los dos metros de distancia da la impresión de que va a ser más fácil en Juan Caro mantener la distancia que en una playa de Pinamar de Ostende de Villa Gesell pero no deja de ser cierto que en todos los lugares vamos a tener que respetar la distancia el protocolo y el barbijo así es Matías bueno muy útil la información la verdad que ya estoy sintiendo nostalgia porque el próximo programa va a ser el último nos quedan contados los minutos Matías te das cuenta no te lo puedes no y además todavía no me preguntaste me quedan dos programas para charlar para que quiero hablar con vos bueno ahí va por eso primero quería hacer catarsis y decir que te voy a extrañar y después quería preguntarte qué vamos a ver mañana en el Facebook Live de Unlar TV mañana en el Facebook Live Facebook Live qué mal que estoy de Unlar TV vamos a estar a las 10 de la noche charlando con el Padre Marcos hablando de los salesianos en La Rioja la tarea social Angelelli su propia vida la verdad que es una experiencia más que interesante para conocer gente muy comprometida y que además tiene un compromiso que tiene mucho que ver con lo social me parece y empezar a cerrar el año nosotros también en el espacio de charlas con este tipo de figuras la verdad que nos ilusiona mucho bueno ahí estaremos mañana jueves a las 10 de la noche por el Facebook Live de Unlar TV quiero hablar con vos Mati y nosotros nos encontramos la próxima semana miércoles y hacemos un balance ¿te parece? tratamos de pensar un poco cómo cierra el 2020 y cómo se viene el 2021 sí, balance ya te lo tomo y lo espero para la próxima semana cuente con eso gracias Mati nos vemos chau Pachi muchísimas gracias ahora voy a invitarles a ver un contenido muy especial producido por Unlar TV en su segmento de ciencia que es este programa mensual con ciencia riojana en el que Juana Baltroni conversa con la docente investigadora Victoria Ferrara sobre la mujer en la obra del escritor Daniel Moyano lo vemos ¿qué tal? ¿cómo les va? les doy la bienvenida a con ciencia riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19 como ustedes ya saben hoy vamos a hablar del escritor Daniel Moyano escritor y músico argentino perteneciente a la denominada generación del 60 contemporáneo a otros escritores como Juan José Hernández Haroldo Conti Héctor Teizón Antonio Di Benedetto Juan José Saer entre otros nacido en 1930 en Buenos Aires luego con su familia se mudó a Córdoba a la Sierra de Córdoba y luego a la ciudad de Córdoba y luego se mudó a la ciudad capital de La Rioja donde estuvo más de 20 años hasta el golpe de estado de 1976 que lo tuvo preso por dos meses y luego de ese episodio se exilió en Madrid España hasta el momento de su muerte en 1992 algunas de sus obras algunos de sus cuentos más reconocidos son El rescate La lombriz El fuego interrumpido El estuche del cocodrilo La espera y otros cuentos Un silencio de corcheas Tía Lila esos son sus cuentos y algunas de sus novelas más destacadas son El oscuro con que gana el premio sudamericano en 1968 El trino El diablo El vuelo del tigre que es una novela que escribió completamente desde cero en España primero la escribió en La Rioja y luego la escribió en España Tres golpes de timbal una destacada novela que habla sobre el oeste riojano así que esas son las obras de este excelente escritor como Daniel Moyano y para ello hemos convocado tenemos una invitada el día de hoy ella es la licenciada María Victoria Ferrara que lleva adelante un trabajo de investigación denominado Las mujeres de Daniel Moyano entre la realidad y la ficción ella es la directora ejecutiva así que ya le damos la bienvenida hola María Victoria ¿cómo estás? bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena ¿cómo estás? hola ¿qué tal? muchísimas gracias por esta convocatoria y acá estamos para compartir con ustedes el proyecto que tenemos de investigación muy bien voy a empezar con una pregunta que releyendo el proyecto de investigación el resumen del proyecto de investigación el otro proyecto se desprende durante uno leerlo nace una primera pregunta que tiene que ver con el objetivo que ustedes plantean y la hipótesis también ¿no? el tema de la perspectiva con que enfoca la investigación en la obra literaria de Daniel Moyano ¿nos podrías contar un poco con respecto a eso? bien te cuento la idea nuestra primero el objetivo de este equipo de investigación fue que en la UNLAR se estudiara a un escritor que es riojano por opción el OPTAP y escribe desde La Rioja aunque escribe desde España pero siempre su lugar de escritura su hogar fue La Rioja entonces como docentes de la licenciatura en Letras y del profesorado en Universitario en Letras nos pareció una deuda no tener un equipo de investigación sobre Daniel Moyano como también nos encantaría sobre Mario Paoletti y otros escritores importantes riojanos y entonces nació esta inquietud sobre todo a partir mío y de la codirectora que es la profesora Marisa Pil ambas no somos riojanas somos riojanas también como Daniel Moyano por opción y queríamos devolver a La Rioja de alguna manera todo lo que nos ha dado entonces organizar un equipo de investigación sobre Daniel Moyano era una deuda pendiente ¿por qué? desde la perspectiva del género porque siempre en un equipo de investigación se busca novedades innovar buscar otros sesgos buscar otras lecturas más en la literatura la investigación en la literatura es un recorrido lector y nadie se había preocupado por las mujeres de Daniel Moyano por sus personajes cuando decimos las mujeres de Daniel Moyano me río porque se lo dijimos a su viuda Irma Capelino y dijo no, la única mujer soy yo entonces aclaramos que son las mujeres de los personajes ¿no? personajes femeninos de Daniel Moyano y entonces bueno y como es un tema que hoy es importante que está marcando la academia está marcando la política está marcando lo privado y lo público que es toda la cuestión de género nos pareció que unir estos dos objetivos estos dos intereses venía como como muy bien para aportar a la investigación de Daniel Moyano sobre Daniel Moyano excelente y vos sabés que leyendo ese anteproyecto me surgió una pregunta con respecto al tema de Moyano como representante de la generación de los escritores del 60 y preguntarme por ejemplo si la obra de Moyano refleja de alguna manera esos discursos de revolución vamos a llamar revolución contracultural de los 60 por ejemplo con el movimiento hippie de los 60 y también atravesado por un poco por ejemplo por la aparición de nuevos medios de comunicación masivos como la televisión eso lo refleja un poco como lo ves mira Daniel Moyano pertenece a la generación del 60 pero sobre todo pertenece a lo que fue el boom latinoamericano si estuvo respaldado por un Garce Marquez estuvo respaldado por un Robabasto que son los que le dan el premio a su novela el oscuro logra tener una amistad con ellos después como dijiste vos en el exilio se va a relacionar con Héctor Tizón con Julio Cortázar es decir se mueve dentro de lo que se llamó la literatura comprometida si querés políticamente con respecto a la televisión en sí mira desconocería qué opinaba él con respecto a eso si se movió como periodista se movió como periodista gráfico recorrió toda la provincia de La Rioja siendo corresponsal de Clarín y si estuvo comprometido se habla de él como un realismo profundo es decir siendo realista mostró ese realismo entre comillas del interior de La Rioja se comprometió con una situación política podemos decir y ética con respecto a los desválidos y la pobreza y el hambre la soledad el ninguneo del interior de un país como es La Rioja con respecto en ese mal llamado interior con respecto a Buenos Aires en ese sentido sí bien todo esto lo describe como un realismo profundo exactamente a mí lo que me gusta cuando empecé a investigar a Daniel Moyano mi primer trabajo de investigación fue sobre el oscuro que me pareció una novela espectacular porque su protagonista es del lado del enemigo digamos es el que no queremos es el anti protagonista el anti héroe y me quedé en esa primera lectura que hice con Robastos con todos los que opinaban sobre un Moyano comprometido y de la generación del boom hoy te digo que Moyano como todos ellos se tiene que leer desde la actualidad desde lo que sigue siendo una denuncia por eso también lo de la cuestión del género me parece fundamental nosotros descubrimos fue intuitivo fue una cuestión de hipótesis y salió que no había sido leído desde el lugar de sus mujeres de sus personajes femeninos es cierto el masculino fue artísimo no vamos a decir y acá pienso en una de las integrantes nuestras de Ana Núñez no vamos a decir que Daniel Moyano era feminista no vamos a decir que Daniel Moyano era un precursor no pero si vamos a encontrar en Daniel Moyano un hombre que le daba un lugar a la mujer que no era tan usual en ese momento que lograba hacer esa denuncia pero todas las denuncias que hizo Daniel Moyano siguen vigentes y hoy se los puede leer ya no desde el boom ya desde un escritor riojano que sigue siendo actual si me comprende lo que quiero decir no desvalorizo ser del boom pero lo podemos leer desde una crítica actual bien en el escrito del anteproyecto también mencionas que Moyano trabaja con la memoria Moyano trabajó con la memoria porque pensemos que él se va exiliado a España lo que cuentan muchos de los que lo acompañaron su familia además le costó muchísimo muchísimo escribir le costó muchísimo encontrarse yo tuve la suerte el año pasado dos suertes una de cruzar por primera vez el charco y cruzar a Europa y la otra de estar en contacto con Virginia Gilamate que es quien más lo ha estudiado desde España a partir de que hace una tesis y lo conoció y es amiga de la familia y amiga de sus hijos y bueno Virginia Gilamate estuvo en La Rioja nos recibió ahora en su casa Marisa Piliamí con todo el afecto hemos firmado hemos firmado un convenio con la Universidad de Oviedo y Daniel Moyano era una persona que el exilio le pesó muchísimo entonces tuvo que hacer memoria tuvo que hacer memoria y recatar hasta tuvo cinco años sin escribir ¿no? puede ser tuvo cinco años sin escribir le costó horrores el cuento de la anécdota de su hijo Ricardo es que visitaba a un amigo y el amigo le dice si querés yo te cuento cuentos de mi infancia y entonces le empezó a contar de una tía Lila y Daniel dijo no me digas más y él se puso a escribir y salió empezó a salir y a recordar lo que contabas de su novela que él escribe en La Rioja y después la tiene que rehacer totalmente porque la había dejado enterrada en su casa exactamente entonces es un escritor que rescata la memoria que rescata el exilio pensá que él decimos Moyano con respecto al exilio pero se puede hablar de dos exilios en Moyano una primera etapa el exilio individual él rescata esto el ser desterrado en tu propia tierra desde una luz muy lejana Ismael el protagonista está del interior supuestamente de una provincia de Córdoba no se nombra nunca Córdoba en la novela pero se la nombra de otras maneras entonces del interior de la provincia de Córdoba ahí era la ciudad el oscuro que desde La Rioja parte a Buenos Aires es decir mostrar el desterrado el exiliado dentro de nuestro propio país y después le tocó ser un exiliado fuera del país y ahí rescató el exilio colectivo el exilio de un pueblo la búsqueda de una identidad por eso decimos la búsqueda de identidad individual primero en una parte de su literatura y después la búsqueda colectiva de un pueblo que había sido odiesmado María Victoria ¿y por qué crees que genera tanto interés afuera un autor que un autor riojano que en general los riojanos conocen poco casi no leyeron porque digamos que Moyano está estudiado en España en Francia lo estudian acá en la universidad aquí en Leunglar y en la universidad de Córdoba también ¿por qué crees que por ahí los riojanos no tienen contacto con él? yo creo que bueno primero que no hay nadie profeta en su tierra entonces nos ajustemos a eso después creo que hubo un ninguneo y yo no se lo adjudicaría a la rioja si no diría los riojanos no reconocen no se lo lee en Córdoba pero cuántos escritores cordobeses no se leen en Córdoba creo que hubo un ninguneo cultural en un momento en la rioja político social cultural que ya no está si yo hoy leo a Moyano es porque a mí me lo dio a leer gente de la rioja la profesora Isabel Mércol me dio a leer Daniel Moyano en su momento entonces hubo siempre quien estuvo no fue masivo no había entrado a las instituciones educativas que es un lugar fuerte de difusión pero no podemos descartar a Marcela Mercado Luna desde la biblioteca Mariano Moreno Isabel desde Marcelino Reyes entonces en ese sentido estamos ya los gaticas que lo estudiaron y que han sido amigos hay un grupo cultural que siempre lo rescató de la memoria bueno porque no fue porque hubo ninguneo cultural con respecto a muchos a todo lo que es la famosa literatura regional bueno hoy hay una reivindicación muy fuerte con respecto a eso entonces yo creo que bueno que se dio yo no culparía a nadie en sí María Victoria ¿cuál es el aporte de esta investigación a la literatura geohana y argentina? bueno primero terminar con el ninguneo rescatar a Daniel Moyano como aporte tiene que entrar a las aulas tiene que entrar a la academia tiene que entrar al común de la gente es importantísimo nosotros como equipo de investigación en este momento el proyecto está centrado en la escritura de un libro de ponencias pero hemos ido a Oviedo hemos llevado a la UNLAR a la Universidad de Oviedo hemos ido a Catamarca hemos participado en el Congreso Nacional de Literaturas Argentina en Literaturas de la Argentina en La Pampa el año pasado entonces el objetivo en sí y el aporte es sí fueron un unado bueno que no sea más ninguneado abrir las puertas comunicarnos tenemos la posibilidad de estar en contacto con Ricardo Moyano su hijo con su con su viuda entonces no puede ser que lo dejemos olvidado fue olvidado hay razones bueno ahora ya no hay razones hay que darlo a conocer muy bien Mario Victoria toda investigación científica completa su su objetivo cuando la misma se difunde o se hace pública ¿no? ¿cómo se van a difundir las conclusiones de este trabajo? bueno nuestra esperanza es hacer a través de un libro de publicación vamos a buscar algún editorial tenemos un monto muy muy pequeño que nos dio el CECI pero que vale no lo no lo estamos gastando para la idea de poder invertir pero la idea es publicar un libro de lo que se llama libro de ponencia ¿no? un libro donde cada uno de nosotros de los integrantes nos tomamos diferentes novelas y a partir de eso han trabajado cada uno un recorrido lector siempre en relación con el tema de la mujer pero esa es la idea y darlo a conocer en los congresos tenemos la posibilidad por ejemplo hoy en día estamos tenemos una becaria que está Débora Barrio Nuevo está en un programa de becas yo soy su directora pero me pregunten cuál es el programa pero es sobre incentivar la investigación en los jóvenes dentro de la UNLAR y ella va a trabajar con el tema de la fotografía y el tema de el descubrir el interior de la provincia de La Rioja después por ejemplo Paulina Carreño que ya de antemano es decir ella entra a nuestro grupo ya siendo una especialista en la narración de los cuentos de Daniel Moyano y está ahora trabajando un proyecto de una una docuficción después está el director de la biblioteca Marcelino Reyes Gustavo Contreras Bazán que también ha hecho una conexión para hacer un documental sobre un cuento de Daniel Moyano es decir la idea es abrirse hemos tenido aprobado un proyecto de extensión que no lo pudimos llevar a cabo este año que fue un convenio con el Ministerio de Educación de La Rioja y el departamento departamento no como se llama la dirección de nivel superior con la licenciada Claudia Díaz para nosotros ir a los 5 ISFD de lengua y literatura en la provincia y llevar a los docentes de profesorado y a los estudiantes difundir la obra de Daniel Moyano excelente podemos estar hablando de Moyano la verdad durante todo el día fascinante escritor pero va la última pregunta para cerrar ¿por qué leer Moyano? ¿por qué leer Moyano? leer Moyano es leer La Rioja leer Moyano es esa Rioja que muchos desconocen y te lo está diciendo alguien que no es riojana leer de Daniel Moyano es encontrarse con su gente encontrarse con su historia encontrarse con su tierra con sus paisajes y es trascender La Rioja y descubrir que como toda buena literatura como toda buena literatura nace en lo regional en lo regional y se abre el universal leer la problemática leer los cuestionamientos leer las dudas los interrogantes propios del ser humano Daniel Moyano no te va a dar soluciones te va a abrir más preguntas te va te va a sí a dejarte con más inquietudes te va a desasosegar yo les digo a mis alumnos yo doy en la licenciatura en música en expresión en la escrita leen un silencio de corchea porque son todos cuentos sobre música entonces qué mejor que a los chicos de música que les doy expresión en la escrita yo nada que ver con la música porque no no tengo dones pero les hago ver que los cuentos de Daniel Moyano las novelas de Moyano tienen una trama tienen una anécdota que te atrapan y te gusta leerlo pero a la vez el narrador se va metiendo y te va haciendo pensar te va haciendo detener te hace levantar la mirada y decir guau mirá lo que está diciendo en un cuentito de una tía Lila y el robo de unos duraznos en la ciudad de Altagracia y a Lila excelente uno de los mejores cuentos que leí excelente María Victoria muchísimas gracias por tu tiempo bueno muchísimas gracias a vos y ojalá que bueno que me haya muchos lectores de Daniel Moyano así es muchas gracias nosotros hemos llegado al fin de esta charla nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima Conciencia Rojana en cuarentena muchas gracias hasta pronto y así llegamos al final de este programa que pueden volver a ver en nuestra plataforma digital estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube y en todas estas redes sociales nos encuentran como unlar TV yo me despido hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde que volvemos a encontrarnos por esta pantalla la de Canal 9 que estén muy bien nos vemos la próxima Chau! Gracias.